Autoridades de las tres órdenes de gobierno mantienen el combate a dos incendios forestales registrados en la Reserva de la Biósfera de Ciancán, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, que han afectado a más de 600 hectáreas de pastizales. La Comisión Nacional Forestal señaló que uno de ellos, el del predio Sabana-Chumpón, fue controlado al 100% y está liquidado en un 90%, mientras que el de la zona Núcleo Mujil, se atiende bajo el sistema de comando de incidentes. Fuimos a hacer una evaluación de cómo se está comportando el fuego en todo el... O sea, fue un vuelo de reconocimiento. Mira, observamos que después del trabajo de la mañana, porque empezó el helicóptero a trabajar desde las seis de la mañana, haciendo descargas de agua en la parte más activa, pues esa parte ya está controlada. Ahorita, como ya pegó todo en selva, pues estamos metiendo todo el personal en la parte de la selva. Sí, ya pegó en la selva, pero la selva no podemos cuantificar ahorita porque no, apenas se está trabajando. La Sedena dio a conocer que implementa el Plan DN-3E en el combate al siniestro. Un total de 100 personas de las Comisiones Nacional Forestal y Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizan trabajos para sofocar el siniestro. Cabe destacar que algunos medios de comunicación nacionales señalan que durante los incendios han sido afectadas alrededor de 2.000 hectáreas de la Reserva de Ciancán. Con imágenes de Manuel Ortiz, Notimex.